Hola, amigas y amigos, les habla Carlos Flores de Esma, soy productor y conductor del programa de Canto a Canto, y quería comentarles hoy que Radio Filarmonía ha tomado la decisión de poner al servicio del mundo, de la cultura, de todos los espectros del ámbito cultural, sus distintas plataformas. Esto especialmente en momentos tan duros que vive no solamente el país, sino el mundo entero con la pandemia del coronavirus, que está causando tanto estrago. Por ello será muy importante recibir sus aportes de la siguiente manera, ingresando a la página de la radio que es www.filarmonia.org, esa es la primera opción. La segunda opción, si ustedes prefieren, es escribir un correo a esta dirección, aportes arroba filarmonia.org. Y la última opción, que quizás es la más directa, es hacer una llamada telefónica al 977-642-467. Muchas gracias.